De la mañana, segunda entrevista doble de la mañana, en las últimas semanas se retomó el trabajo de la Comisión Especial de Diputados que se formó para consensuar una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, este tema de que hablamos tanto tiempo durante este año. Bueno, ya el Frente Amplio como el Partido Colorado y el Partido Independiente en conjunto presentaron sus propuestas, ahora se busca consensuar con los demás actores políticos una nueva legislación antes del fin de año. Para hablar sobre este tema, para ver en qué punto está esta negociación, ya recibimos en nuestra mesa a Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado y además presidente de la Comisión con fines legislativos para el financiamiento de la democracia, y a Carlos Varela, diputado del Frente Amplio, vicepresidente de la Comisión. Bienvenidos, muchas gracias. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Bueno, tenemos una comisión que se creó en 2020, que hasta ahora no ha logrado un acuerdo como para modificar, está la ley de financiamiento de los partidos políticos. ¿Qué posibilidades tenemos de que de acá a fin de año ese acuerdo se logre y que quede vigente como para aplicar en las próximas elecciones? A ver, la voluntad existe. Lo primero que quiero es reconocer el trabajo del diputado Conrado Rodríguez y de Iván Posadas, que han permitido, a partir de su decisión de colaborar en el trabajo de la Comisión aportando nuevos elementos, reactivar la misma. Porque como usted bien decía, esto está desde el 2020, con un proyecto del Frente Amplio que es la base del trabajo. Y siempre estuvimos, siendo conscientes que somos minoría, esperando los aportes de la coalición de gobierno. Que hasta ahora no se habían dado. Sí se habían señalado críticas al proyecto y se habían anunciado alternativas que no se habían presentado. Debemos señalar, por eso reconocemos, que a partir del impulso que le da el Partido Independiente y el Partido Colorado, podemos reactivar el trabajo, inclusive incorporando ahora propuestas del Frente Amplio que teníamos allí, porque sabíamos que el trabajo estaba parado. Así que las esperanzas están, obviamente, porque inclusive si hay un acuerdo, si llegamos a un consenso entre las propuestas que hoy están arriba de la mesa, hay mayorías para sacar el proyecto. Pero quiero señalar algo. Desde siempre, desde el principio, todos hemos intentado que esto salga por unanimidad. Es una ley que comprende a todo el sistema político y nos parece que es razonable aspirar a que todos nos comprometamos con esa ley. Rodríguez, ¿cuál es la posición entonces del Partido Colorado y la visión de cómo ha sido este proceso? Bueno, en realidad hay que hacer un poquito más de historia, un poco para atrás, porque, como muy bien dijo Carlos, esto viene de la anterior legislatura. En realidad era un proyecto de los senadores del Frente Amplio. En el año 2017 se había presentado. Había tenido media sanción en Cámara de Senadores. Es cierto, no tuvo demasiada discusión en Cámara de Senadores. Luego vino a Cámara de Diputados y se trancó. Razones por las cuales se trancaron fueron varias. Yo recuerdo especialmente que nos habían solicitado a los miembros de la oposición, en aquel momento Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Independiente, que pudiéramos presentar alternativas o sugerencias de cambio. Las habíamos presentado. El Partido Colorado había presentado 15 modificaciones en la anterior legislatura. Y después, de un momento al otro, decidieron llevar el proyecto al plenario de la Cámara sin mayor discusión con respecto a estas modificaciones. Ustedes recordarán que ahí se trancó porque los partidos de la oposición no acompañamos, porque no estábamos de acuerdo con muchos de los artículos de este proyecto de ley. Y el diputado Darío Pérez fue el que no le dio el voto 50 al Frente Amplio. Con el ánimo de retomar la discusión, sabiendo que esto es importante para los partidos políticos, pero sobre todo para la democracia, porque se trata de ayornar una ley del año 2009, que es una buena ley, pero que tiene determinados vacíos que a nuestro juicio tendrían que ser llenados. E incluso hay situaciones que pueden ser preocupantes a nivel de campañas políticas de diferentes países latinoamericanos, que a nuestro juicio prenden las luces de alerta. Y es por esto que hemos retomado con mucho impulso el tratamiento de este proyecto de ley. Tuvimos la reforma de la seguridad social y luego la rendición de cuentas en Cámara de Diputados. Allí la mayoría de los miembros de la Comisión Especial de Financiamiento estuvimos en esas reformas y por eso no pudimos avanzar en este proyecto. Pero luego de terminar esa etapa le dimos un nuevo reimpulso. Y yo también quiero destacar, porque más allá de que ha habido un buen trabajo por parte del diputado Iván Posada, por parte del diputado Viviano, el diputado Varela y el diputado Tucci del Frente Amplio siempre han estado para poder llegar, tratar de llegar a un acuerdo. Yo creo que hay buen ánimo, hay una voluntad de acuerdo, hay dos documentos que están arriba de la mesa, el del Frente Amplio y el Partido Colorado y el Partido Independiente. En la próxima sesión, que es en esta semana, el jueves de esta semana, vamos a ver si podemos lograr armonizar nuestros documentos para poder discutir sobre un documento único. Esa es un poco la idea. Y la expectativa es poder aprobar en Cámara de Diputados en noviembre, si todo sale bien. Ya hablemos de la posibilidad de armonizar los dos proyectos, pero hace un año el diputado Varela estuvo aquí en esta mesa junto con el diputado del Partido Nacional, en ese caso Juan Martín Rodríguez, y se escuchaban cosas muy parecidas a estas, que el compromiso era votar el proyecto antes de finalizar el año y que se entendía que había un espacio para acordar los puntos en los que no estaban de acuerdo. Ahora cambió la situación, efectivamente está ese espacio o esa circunstancia que no se terminaron dando el año pasado. ¿El Partido Colorado, por ejemplo, estaría dispuesto a votar aunque no esté el Partido Nacional dentro del acuerdo? Esa es la duda que tenemos. No por el Partido Colorado, quiero aclarar. Pero por lo que señalaba antes, tratar de llegar a las unanimidades. Lo que usted señala es correcto. Hace un año, inclusive más atrás, ese espíritu estaba. El problema es que necesitaba más que espíritu hechos concretos. Y no se dieron. Lo que dice Conrado es cierto. Hubo otras actividades en el medio que interfirieron en el trabajo de la Comisión. Pero había tiempos. Estamos hablando de tres años. como para poder avanzar en un proyecto que consideramos sumamente importante. A ver, pararse frente a la opinión pública y explicarle que los partidos políticos no quieren controlarse en un tema tan delicado como el financiamiento, es complicado. Cada uno asumirá su responsabilidad si no encara este tema. La ley que nosotros presentamos, el proyecto de ley, es perfectible. Somos conscientes. Seguramente tiene muchas cosas para modificarse. Por eso estamos abiertos, siempre estuvimos abiertos a aportes que se hicieran de los demás partidos. Pero se demoró mucho. Y la preocupación que nosotros tenemos es que se comience una campaña electoral con las reglas de juego nuevas, ya instaladas. Uno de los problemas que tuvimos en aquel periodo, y somos autocríticos, es que el proyecto de ley se llevó, en el periodo anterior, muy sobre la fecha de las elecciones. Pero estamos más cerca todavía, ¿no? Claro, pero todavía tenemos tiempo. Si votáramos en noviembre, pasaría la segunda Cámara, allí el trabajo sería mucho más ágil, porque se supone que todo el desgaste que hicimos nosotros, estaríamos en condiciones de aprobarlo. No son las ideales. ¿El Partido Colorado estaría afín a, si no se logran los apoyos, para que todos levanten la mano a formar parte de un acuerdo en el cual no participe el Partido Nacional o Cabildo Abierto? ¿Primero nosotros, lo que hicimos después de la rendición de cuentas, justamente fue tratar de darle impulso a este trabajo, ¿no? Primero tuvimos una reunión con los legisladores de la coalición, luego tuvimos una reunión en la que se incorporó el diputado Varela en nombre y representación del Frente Amplio, donde, a mi juicio, avanzamos mucho. Luego las posiciones de los partidos se verá. Nosotros tenemos un mandato del Partido Colorado, porque este tema fue llevado al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, quien dio absoluto respaldo a las modificaciones que habíamos presentado sobre el proyecto original del Frente Amplio. Por lo tanto, yo entiendo que hay que avanzar. Lo mejor, obviamente, es tratar de avanzar todos en conjunto, porque se trata justamente del financiamiento de los partidos en campañas electorales, y la base de legitimación de este proyecto, a mi juicio, tiene que ser lo más amplia posible. Yo estoy convencido que los partidos, los otros partidos, van a terminar votando el proyecto de ley. Seguramente en estos días van a hacer alguna sugerencia, y vamos a tener que intentar armonizar esas modificaciones de cada uno de los partidos. Pero este proyecto de ley es importante, es importante para el Partido Colorado, es muy importante. ¿Dónde van los cambios que quieren Partido Nacional y Cabildo Abierto? Bueno, hubo un documento original por parte de la coalición, que nosotros le denominamos el semáforo, porque tenía diferentes colores, y lo que hacía era revisar el articulado del proyecto de ley original del Frente Amplio y establecer si se podía avanzar o no, con el verde, si se podía avanzar, el rojo, que no se estaba de acuerdo, el amarillo, que tenía que tener algunas modificaciones. O sea, ese documento está y ha sido la base también del trabajo que hemos realizado, por lo pronto en el documento del Partido Colorado y el Partido Independiente. Hemos tratado de recoger ese semáforo de la coalición. Yo creo que el Partido Nacional, Cabildo Abierto, Partido de la Gente y el PERI, que son hasta ahora los que no se han pronunciado, yo creo que van a terminar acordando sobre un proyecto de ley. Si está la disyuntiva, ¿no? Si esta normativa queda para este proceso electoral, yo entiendo de que sí, de que sería una señal muy contundente, muy fuerte, que sea para este proceso electoral, pero lo que sí nos puede pasar es que alguna norma quede como una especie de transición. Pongo un ejemplo concreto. El proyecto de ley del Frente Amplio, lo que decía era que se reputaba periodo de recaudación de las campañas a partir del 1 de enero del año electoral, o sea, a partir del 1 de enero del año 2024. Para nosotros, de la coalición, ese periodo se tenía que extender. ¿Por qué? Por ejemplo, ahora vemos, hay algunas escenas de recaudación de algún partido, de alguna candidatura y demás, y no serían objeto de rendición de cuentas si se aprobara tal cual. Por eso nosotros lo que decimos es, necesitamos poner a por lo menos un año antes de la elección nacional, o sea, a partir del 1 de enero de noviembre, y si eso terminara siendo ley, o sea, si el Frente Amplio acordara esto, obviamente que no se aplicaría para esta elección, porque nosotros recién aprobaríamos este proyecto después del 1 de noviembre. Por eso digo, hay algunas normas que pueden quedar a mitad de camino que hay que ver cómo las resolvemos. Capaz que después podemos entrar en alguna cosa más concreta y detallada sobre los ajustes que se quiere hacer a la normativa, pero, por ejemplo, para que esto entrara en vigencia, hay un tema que es bastante difícil, que es la posibilidad de controlar, porque los funcionarios para control ya sabemos que escasean, ¿cómo piensan manejar eso? Recursos tampoco posiblemente haya. Es una de nuestras preocupaciones. De alguna manera todos habíamos acordado implícitamente de que los organismos que controlaran esto, en el proyecto está establecido que sea la Corte Electoral con colaboración del Tribunal de Cuentas, eso habrá que ajustarlo si es que estamos todos de acuerdo, contengan en sí los recursos humanos y materiales para poder realizar este control. Porque si no, como dice un compañero, esto será un placebo en una ley, si no se controla efectivamente. ¿Cómo le pasa un poco a la ley que está vigente también? Sí, entre otras cosas porque la Corte nos señaló que no tiene recursos. Yo recuerdo que cuando estuvieron presentes para tratar este proyecto, nos señalaron, Conrado me podrá ayudar, que tenían dos o tres contadores, lo cual es absolutamente imposible en contra del orden de una ley de estas características. Bueno, el tiempo también conspiró contra esto, contra dotar de los recursos necesarios a la Corte Electoral. Pero hay mecanismos. Si hay un acuerdo político, podrá haber pases en comisión, podrá haber partidas complementarias. Eso se puede solucionar en la medida que haya una voluntad política. De todas maneras hubiéramos preferido, insisto, que esto hubiera sido con más tiempo y que los organismos se prepararan efectivamente para el contralor real de la ley. Uno de los puntos que generó mucha controversia en la anterior administración, cuando estuvo arriba de la mesa la discusión de este tema, era algo que propuso el Frente Amplio y que, si mal no recuerdo, el Partido Nacional, estaba en contra, no estoy del todo segura del Partido Colorado, era el hecho de topiar la cantidad del monto que puede volcar un particular en una campaña electoral. Sí conocer quién es el nombre del particular, y cuánto va a donar, pero topiarlo. Esto generó muchas diferencias y, de hecho, terminó quebrando la posibilidad de acuerdo. ¿Este punto no está encima de la mesa esta vez? En realidad, ahí la diferencia que nosotros teníamos con el proyecto del Frente Amplio es lo que tiene que ver con las donaciones o contribuciones de las empresas, de las personas jurídicas. El proyecto establecía que solamente las personas físicas podían donar o contribuir a la campaña de los partidos, pero siempre topeadas y siempre de forma nominativa. Nosotros, ¿por qué decimos, y en esto toda la coalición en principio está de acuerdo, ¿por qué decimos que no tiene sentido la prohibición a las empresas? Porque, de alguna manera, se le prohibía a las empresas, pero no a los empresarios. Los empresarios perfectamente reciben dividendos de las empresas y pueden contribuir o donar a las campañas de los partidos políticos. En definitiva, lo terminan haciendo en nombre de las empresas, pero lo hacen a título personal. Entonces, entendemos que no existe diferencia en habilitar a las empresas. Ahora bien, esto tiene que tener, obviamente, límites y prohibiciones. Obviamente, las concesionarias de servicios públicos o las adjudicatarias de obra pública no pueden donar, no pueden contribuir a la campaña de los partidos políticos por el grado de relación que tienen con el Estado. Y eso es muy importante. Creo que también en el caso de las empresas se genera cierta transparencia. ¿Por qué? Porque en la medida de que la gente sepa qué empresa donó a qué partido puede hacer un seguimiento a ver si luego esa empresa es de alguna manera beneficiada por alguna licitación, alguna adjudicación. Por eso, creemos nosotros que la diferencia que tenemos que no tiene sentido la prohibición a que las empresas puedan donar. Siempre que sean nominativas, limitadas y con ciertas prohibiciones. Ahora, con las limitaciones que usted planteaba, en los casos, por ejemplo, de los adjudicatarios de obra pública, podría darse el mismo caso que usted planteaba como que los directores de la empresa terminen aportando por título personal. O sea, no inhibe de que eso termine ocurriendo tampoco. Bueno, se puede llegar a dar. Lo que sí hay que intentar ver en la redacción final y tratar de minimizar el riesgo, que eso no suceda. Pero eso es parte también de la negociación que vamos a tener en estos días. ¿Es un punto, manera, en el cual están dispuestos a acordar? Sí, no nos parece el tema fundamental, sinceramente. Nosotros seguimos apostando que las donaciones sean de personas físicas. Nos parece que es un derecho de cualquier ciudadano o ciudadana a aportar. Preferimos que no sean las empresas. Comprendemos el argumento que esgrime Conrado. Es un tema muy delicado. Porque también se puede dar esta situación. Un empresario, a título personal, o una empresa, puede donar, no tiene ninguna vinculación con el Estado, pero lo genera luego. Entonces, también allí hay un límite que tenemos que precisar. Tampoco podemos prohibirle a alguien que done un partido político si no tiene ninguna vinculación, pero a su vez limitarlo para que en el futuro lo... No tiene mucho sentido. Es un tema difícil. Nosotros estamos dispuestos a conversarlo, pero la clave está en las limitaciones. Creo que la clave está en el límite de lo que se puede aportar, en esas posibilidades que nosotros establezcamos claramente cuál es la relación entre la empresa o el empresario y el Estado, y que todo sea transparente. ¿Qué quiero decir? No puede haber donaciones de ese volumen que generalmente hace un empresario a título, digamos, fuera del sistema bancario. Tiene que ser a través de una transferencia que sea absolutamente clara dentro de lo que hoy es la ley que tenemos que implica que todos esos tipos de operaciones se tienen que hacer a través de una operación bancaria. Con esas limitaciones y con algunas más que podemos discutir, creo que podemos llegar a un acuerdo porque no está ahí el corazón de nuestras diferencias. ¿Dónde está el corazón de las diferencias las dos propuestas que están arriba de la mesa en este momento? Yo, mirando los documentos, en realidad son mínimas. Nosotros, por ejemplo, le damos un rol a la URSEC en el tema de lo que tiene que ver con la publicidad de los partidos políticos, de qué manera contratan con los medios de comunicación. El proyecto habla de una cantidad de minutos de forma gratuita por parte de los medios de comunicación, tanto televisión abierta como televisión por abonados. Ahí agregamos una potestad sancionatoria por parte de la URSEC. El Frente Amplio ahí habla de otro mecanismo, de hacer una audiencia con la Corte Electoral para fijar una misma tarifa. Nosotros estamos de acuerdo con el concepto de que los medios de comunicación no pueden fijar una tarifa distinta a los partidos políticos, sectores y listas. Tienen que fijar la misma tarifa. Capaz que diferimos en cómo nos aseguramos que eso ocurra. Las diferencias son mínimas. Y si me permiten recoger una de las cosas que dijo Carlos que me parece muy importante. Las facultades sancionatorias de la Corte Electoral. Yo creo que la gran innovación que tiene este proyecto de ley es darle potestades a la Corte Electoral que antes no tenía. Potestades con multas que son bastante gravosas. Potestades de ver, por ejemplo, si se incumple con la veda electoral. Muchas veces lo que sucedía es que los partidos se incumplían, pero la Corte decía sí, se incumplió. Pasa a todas las elecciones. Exacto, pero no tenía forma de asegurar de que alguna manera que eso no sucediera más, para ponerlo en estos términos. Entonces, la Corte Electoral se le ha dado facultades y eso está muy bien y tiene que ser el rector final del cumplimiento de la ley. Ahora, el Tribunal de Cuentas tiene un rol también fundamental de poder colaborar con la Corte, el Tribunal de Cuentas que pueda auditar los fondos de los partidos políticos, que tiene la experticia en auditar los fondos públicos, puede auditar los fondos de los partidos políticos, puede auditar las rendiciones de cuentas de los partidos políticos. Por eso, cuando hablamos de que la Corte Electoral no tiene los recursos, pero sí el Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas está de acuerdo con poder colaborar o auxiliar de alguna manera a la Corte Electoral. Pero siempre es la Corte Electoral manteniendo la rectoría de toda la ley. El Tribunal de Cuentas le informa a la Corte. Entonces, estas son las innovaciones principales en las cuales, por lo que hemos hablado con los diputados del Frente Amplio, hay acuerdos. Por eso, yo soy optimista. Creo que en esta semana o en estas dos semanas que vienen podemos llegar a un acuerdo. Así que, en eso vamos a estar trabajando en estos días. No fue el tiempo y fue dicho al pasar los minutos gratis de televisión eran también un tema de polémica de cómo adjudicarlos en función de los votos o en función de una igualdad para todos. ¿Eso está solucionado? Está en camino de solucionarse. Ahí hay dos problemas. Primero que nos pongamos de acuerdo en cómo se distribuye entre los partidos y después hay un problema que nos sobrepasa a nosotros pero tal vez pueda haber alguna anotación en el proyecto de ley de cómo se distribuye a la interna de los partidos. Ese no es un problema menor. Se nos ha incorporado ahora como una preocupación de varios sectores y lo estamos analizando. Diputados Conrado Rodríguez, Carlos Varela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y ojalá avancen, ¿no? Ojalá sí. Las señales o las luces amarillas en torno al problema del dinero que financia la política están encendidas y si mañana llega a pasar algo nadie puede decir que no estuvo advertido sobre el problema. Absolutamente. Por eso es fundamental apuntalar a la transparencia y al fortalecimiento de la democracia a través de este proyecto. Gracias por dar una demostración fáctica de más allá de todo el ruido que hay de acusaciones que van y vienen se puede trabajar juntos que la gente lo vea también. Sin duda, por supuesto. Muchas gracias. Bien, hacemos un corte más pero...